ok vamos a seguir con lo que nos quedamos el día de ayer el tema pues es este fibra óptica en general ya vimos el vídeo de hacer algunas mediciones cuando se instala fibra óptica ya lo tienen esos vídeos sino en el sistema de tareas también lo pueden descargar bien entonces vamos a hablar sobre las configuraciones de fibra óptica y bueno vamos a recordar que existen dos tipos de fibra de mono modo o unimodal y multimodo o ultimodal multimodal entonces aquí aquí vamos a tener algunas características en ambas fibras y luego también tenemos de índice escalonado y también tenemos de índice graduado si la de índice escalonado puede estar en los dos en las dos tipos de fibra multimodo y mono modo y el índice graduado pues es multimodal multimodal si bien entonces ayer estábamos viendo esta gráfica donde tenemos que la fibra unimodal de índice escalonado tiene un núcleo central con la pequeñez suficiente como para que en esencia solo pase un haz de luz por eso por el por el hilo de fibra y bueno tenemos ahí en la figura en su forma más simple el revestimiento externo solo de de aire en la en la a la parte de arriba y tenemos de vidrio en la parte de abajo la ve si entonces tenemos ahí una apertura de la fuente de luminosidad o sea el la la fuente de luminosidad o la que o el led o el láser que va a generar esa ese haz de luz sí pues no precisamente siempre cae en un ángulo este de cero sino que sino que puede tener por curso mecánicamente la construcción de la fibra ya lo vieron y el ponchado de los conectores pues éste puede tener ahí algún algún este defecto y producir un ángulo ok bien entonces aquí de eso se trata hasta qué ángulo es posible que se transmita ese haz de luz entonces tenemos ahí en la en la a tenemos que el ángulo de aceptación llamado teta subíndice c si lo podemos calcular de la siguiente manera primero hay que dividir los dos índices de refracción el índice de refracción 2 que es el revestimiento si en este caso es aire entre el índice de refracción del núcleo si en este caso es 1.5 obtenemos ese valor que es el cociente y le sacamos el inverso del seno y obtenemos el ángulo este ángulo en este caso es de 41.8 grados si ese ángulo es teta c ahora si queremos encontrar el ángulo de aceptación tendremos que hacer la resta de 90 grados menos ese ángulo si para el ángulo lo obtuvimos con respecto a la normal y la normal es perpendicular a la abertura por eso se tiene que hacer esa esa resta que y nos da 48.2 en el caso de hundido y tiene un índice de refracción de 1.46 se aplica la misma fórmula y obtenemos 76.7 como teta c y al al restarle 90 tenemos un ángulo más pequeñito de 13.3 grados o sea que tenemos una abertura pues más más pequeña y esa abertura entonces lo que nos dice que debemos de enfocar bien el enlace de luz que va a entrar a través de esa fibra ok bien también tenemos este el cálculo con respecto a las longitudes de onda se observan ahí en la en el dibujo tenemos la 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 este fórmula 11.7 que nos da precisamente el cálculo de esa longitud de onda que le vamos a llamar longitud de onda de onda de corte y el resultado nos va a dar en micrómetros si micrómetros bien entonces este para calcular este esta longitud de onda de corte hablamos que tenemos que primero dividir como numerador tenemos 2 pi por a por n subíndice 1 y multiplicado por la raíz de 2 de del incremento entonces tenemos que el incremento es adimensional y se calcula haciendo una división tenemos n1 que es el índice de de refracción en el en el núcleo menos el índice de refracción en el revestimiento entre el índice de refracción en el núcleo y eso nos va a dar esta delta si ahora a es el radio del núcleo si si observamos aquí la gráfica tenemos este el núcleo aquí aquí lo voy a poner ahí está de otro color entonces este núcleo tiene un radio si lo vemos en corte aquí sería como una especie de círculo entonces estaríamos hablando del centro hacia la superficie si ok recordemos que el diámetro pues es dos veces el radio ok bien entonces tenemos ahí la la ecuación para calcular la longitud de onda de corte si bien entonces vamos a vamos a leer bueno como dice ahí una clase más práctica de fibra unimodal escalonada es la que tiene un revestimiento distinto del aire el índice de refracción del revestimiento N2 es un poco mayor que el el del núcleo central N1 y es uniforme en todo revestimiento esta clase de cables de 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 cables es físicamente más resistente que los de fibra con revestimiento de aire pero el ángulo crítico también es mucho mayor de unos 77 grados lo anterior produce un ángulo de aceptación pequeño y una apertura pequeña entre la fuente y la fibra dificultando mucho más acoplar la luz de una fuente para que pase al interior de una fibra con ambos tipos de fibra unimodal de índice escalonado la luz se propaga por la fibra por reflexión los rayos luminosos que entran a la fibra a la fibra se propagan directamente por el núcleo o quizás se reflejen una vez en consecuencia todos los rayos de luz siguen más o menos la misma trayectoria del cable y tardan más o menos el mismo tiempo en recorrer el tramo del cable esta es una ventaja abrumadora de las fibras unimodales de índice escalonado y se explicará con más detalle adelante la fibra óptica unimodal transmitirá un solo modo para todas las longitudes de onda que sean mayores a su longitud de onda de corte esta longitud de onda de corte se calcula con la fórmula que estamos viendo ahí entonces vamos a tener varias longitudes de onda porque podemos transmitir a varias frecuencias y esas frecuencias pues nos dan colores podemos tener un haz de luz de un color y el láser de otro color y así y así poder transmitir por la fibra óptica y cada haz de luz con cada frecuencia distinta tendrá una longitud de onda distinta pero lo que estamos calculando aquí que como dice el o sea esta longitud de onda más que sean mayores a la de la longitud de corte solo transmitirá como dice la fibra óptica unimodal transmitirá un solo módulo para todas las longitudes de onda que sean mayores a la de corte o sea que solamente va a poder transmitir las longitudes mayores a la que se calcula con con lambda subíndice c que es la de corte abajo de ese valor que nos dé no va a poder transmitirse ok entonces vamos a vamos al otro ejercicio ok bueno esto es lo que acabamos de ver igual la fórmula muy bien ahí tenemos el ejercicio 11-2 dice calcular la longitud de onda de corte para una fibra óptica de 3 micrómetros si de diámetro con índices de refracción del núcleo y revestimiento de 1.545 y 1.510 respectivamente ok ahora tenemos ahí el cálculo de este delta que viene que viene siendo la división y arriba en el numerador la resta entre los entre los dos índices de refracción y eso nos va a dar 0.023 ok tenemos ese valor ahora también necesitamos calcular si el radio recuerde que el radio pues es el doble del diámetro entonces si queremos calcular un radio pues basta dividir entre dos el diámetro y nos dice que tiene un diámetro de 3 este micrómetros si entonces dividir ese ese 3 este entre dos nos da 1.5 micrómetros si ok tenemos ya entonces tenemos ya este delta y con la fórmula pues falta nada más sustituir si el 2.405 es una constante 2pi también es un número es una constante ok entonces sustituimos ahí los valores si y nos va a dar el resultado ok entonces el resultado nos va a dar en razón de micrómetros si y arriba de ese valor se va a poder transmitir abajo de ese valor no se va a poder transmitir sobre esa fibra si entonces tenemos ahí el ángulo de aceptación si tenemos ahí la figura donde tenemos el índice de refracción del núcleo que en este caso es vidrio adimensional tenemos el índice de refracción del revestimiento lo que cubre al núcleo también adimensional y observemos que si n es menor a 1.46 en el revestimiento y tenemos que el vidrio sea n igual a 1.5 de 1.5 a 1.9 tendremos entonces un ángulo de aceptación este teta subíndice ENT ángulo de aceptación en grados tenemos la normal tenemos el eje de fibra y tenemos que ese va a entrar por el aire y tenemos en el aire un índice de refracción de 1 ¿sí? ¿ok? bien entonces tenemos ahí el cálculo para ese ángulo de aceptación aquí vamos a aplicar la ley de Snell ¿sí? que ya la hemos usado para el ángulo externo de incidencia se obtiene con esa ecuación con esta entonces tenemos la ley de Snell aquí y lo que vamos a calcular va a ser teta subíndice 1 ¿sí? que si observan aquí en la gráfica ¿sí? este este ángulo es el que pasa de fuera de la fibra hacia dentro de la fibra o sea que aquí tenemos aire y va a pasar a través del vidrio ¿sí? ok podemos entonces encontrar ese ángulo de aceptación acuérdense que le tenemos que restar 90 porque es con respecto a la normal ese cálculo ¿sí? y la normal es perpendicular y cuando hablamos de perpendicular están separados 90 grados por ese resto ¿sí? ok ahora podemos encontrar o hacer la equivalencia a esta trigonometría este simple clásica donde tenemos que seno de un ángulo en este caso ese ángulo va a ser 90 menos C ¿sí? podemos convertirlo o hacer una equivalencia trigonométrica ¿sí? con las ecuaciones trigonométricas y podemos convertirlo a coseno del ángulo este de corte ¿sí? ok bien entonces tenemos esa esa equivalencia y podemos sustituirlo en la parte de abajo ¿sí? entonces de aquí de aquí se sustituye la ecuación 11 9 y la ecuación 11 8 y obtenemos la ecuación que está aquí abajo ¿sí? y de aquí se despeja de se despeja teta subíndice ENT o sea de entrada y lo podemos calcular con esta ecuación directamente ¿ok? bien ahora podemos hacer uso del teorema de Pitágoras acuérdense del teorema de Pitágoras tenemos aquí un triángulo rectángulo tenemos la hipotenusa que es el trayecto entre la incidencia de la superficie del vidrio hacia hacia la otra superficie de de ese vidrio tenemos el el cateto este en este caso opuesto que va a ser el diámetro de la fibra y tenemos el cateto adyacente que es la distancia entre el haz de luz que entra a la fibra con respecto a la normal donde va a hacer el reflejo de ese haz de luz donde se va a reflejar ¿sí? entonces haciendo el despeje de este de este ángulo cateto este opuesto nos da raíz de la resta de los cuadrados de 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 los en este caso de la hipotenusa que viene siendo N1 la hipotenusa menos el cateto adyacente ¿sí? ¿ok? ahí le pueden regresar al video para que lo analicen bien ¿sale? muy bien bueno y lo que hacemos ahí es sustituir ¿sí? sustituir entonces aquí si observan en la ecuación que nos dio de coseno de de teta c podemos sustituir en este caso el diámetro de la de la fibra ¿va? ok bien y simplificando pues nos va a dar esta ecuación esta es la que nos interesa ¿va? entonces sería el cálculo de teta de entrada o o ángulo de aceptación es igual a seno subíndice el seno el inverso del seno o arco seno de la división entre el numerador que es la raíz de la de la resta de estos de estas dos n1 al cuadrado menos n2 al cuadrado entre n0 ¿sí? y bueno y como en general los rayos de luz entran a la fibra desde el aire n0 es igual a 1 ¿sí? entonces este se convierte en 1 y prácticamente se deprecia y con eso se simplifica la ecuación a esta que tenemos que es la 11.14 para calcular este ángulo de aceptación máximo ¿sí? entonces sería encontrar el arco seno o el inverso del seno de la raíz de la resta de los cuadrados de n1 menos n2 ¿ok? muy bien y tenemos entonces ahí la abertura el cálculo de esa abertura numérica adimensional ¿sí? donde tenemos el cono de aceptación del haz de luz que va a entrar a la fibra óptica rebasando ese arco entonces vamos a tener ahí atenuaciones y problemas ¿ok? muy bien bien aquí este tenemos el ejercicio 11.3 a ver si me da tiempo de explicárselos porque ya me está marcando aquí que se va a cortar la transmisión si se corta entonces tienen ahí de todas maneras las diapositivas ¿sale? y tenemos tienen el pdf entonces aquí en este ejemplo hay que calcular ese ese ángulo teta c el ángulo crítico también calcular el ángulo de aceptación teta subíndice e nt entrada y la abertura numérica de la fibra unimodal de índice escalonado con núcleo de vidrio n igual a 1.5 y el revestimiento de cuarzo fundido n subíndice 2 de 1.46 el medio entre la fuente y la fibra es el aire ¿sí? se sustituyen los valores en la ecuación que ya la analizamos y obtenemos que el ángulo subíndice c el ángulo crítico es de 76.7 grados y al sustituir esa ecuación al sustituir ese valor en la ecuación 11.14 nos va a dar el ángulo de 20.2 grados y de acuerdo a la ecuación 11.15 vamos a tener entonces esta abertura numérica NA de 0.344 el diámetro máximo que puede tener una fibra óptica unimodal es proporcional a la longitud de onda del rayo de luz que entra al cable y la abertura numérica de la fibra el radio máximo del núcleo de la fibra es unimodal entonces lo podemos calcular haciendo la división de de 0.383 por la longitud de onda entre la abertura numérica si ok bueno ya se ya se va a cortar la transmisión aquí este de todas maneras vamos a estar en contacto y tenemos clase la siguiente semana entonces la siguiente semana estaremos haciendo más ejercicios si y por ahí ya les voy a dejar alguna tarea ahorita terminen las tareas que tengan pendientes y súbanlas al sistema sale ok muchas gracias